Bueno, para San Juan, para los habitantes de San Juan, es una alegría muy grande contarles que vamos a partir esta tarde a las 4 de la tarde ya a la precordillera para mañana ya podernos subir a las mulas. Esto no es algo muy fácil, no es un fan tour, es algo bastante complicado para hacerlo, así que yo les agradezco la valentía a los chicos de Mil Manos que nos van a acompañar. Nosotros vamos a llegar a Lomo de Mula, a picos de casi 5.000 metros de altura, vamos a cruzar dos cordilleras, así que bueno, creo que lo que van a vivir desde Mil Manos con las transmisiones en directo desde la cordillera va a ser una cosa increíble para que a través del programa lo pueda ver todo el país. Seguramente nosotros el día 12, al mediodía, vamos a estar ahí juntándonos con una expedición similar a la nuestra que parte desde Santiago de Chile. Comentar que además del gobernador José Luis Gioja que encabeza esta expedición, este cruce de los Andes, nos va a acompañar Adolfo Saldívar, que es el embajador de Chile en Argentina. Bueno, el clima es muy inestable y pasamos de temperaturas muy altas a temperaturas muy bajas que llegan a los 10 grados bajo cero, podemos encontrarnos con nevada, podemos encontrarnos con lluvia, podemos encontrarnos con vientos muy fríos y bueno, una de las cosas que San Martín decía es que no le tenía miedo a la batalla sino a cruzar estas altas montañas, así que tenemos muchas subidas, muchas bajadas, nos encontramos con un animal con el que no estamos siempre que es la mula, pero bueno, lo venimos haciendo desde el año 2005 todos los años para encontrarnos con los chilenos el 12 de febrero y homenajear a San Martín y a O'Higgins por la batalla de Chacabuco, así que yo confío en que Mil Manos va a estar en la cima de la montaña este año.